El Premier Alberto Taro, digo Premier porque todavía sigue en el cargo, vuela desde la Ciudad de México hasta Lima, 5 de la tarde. Después de las 5 de la tarde, minutos después podría estar aterrizando el avión. Para el momento de las explicaciones, son horas cruciales en Palacio de Gobierno. Mientras el Premier llega del viaje interrumpido a Canadá, anoche le avisaron desde Palacio que tenía que regresar. El Premier se toma un vuelo desde Toronto, 1 y 20 de la mañana. Aterriza esta mañana en México, le avisan que había dos horas de retraso de su vuelo. Finalmente está llegando a 5 de la tarde a Lima. Pero mientras esto ocurría, en Palacio de Gobierno una llamada a todos los ministros para que empiecen a llegar a la Casa de Gobierno. Reunión con la presidenta, conversaciones quizá a la espera. ¿De qué explicación va a dar el Premier Alberto Taro? Hola, te muestro la situación en Palacio de Gobierno. Esta mañana, Lorena, ingresaban varios ministros de Estado a la espera de una explicación. Vamos a recordar también cómo fue la conferencia de ayer, donde los ministros dejó, lejos de mostrarles su apoyo, se mostraron con el rostro que casi casi descalificaba, desaprobaba la situación de Alberto Taro. Mira lo que pasaba en Palacio de Gobierno. Hace algunos minutos ingresaban ministros a la Casa de Gobierno. Vamos a ir con estas imágenes. Ministro, corre. Ministro, corre. Ministro, corre. Bueno, ahí está el tío, el tío. Y es ella. ¿Quién está? Ministro, sí, 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 sí. Salud, salud. Iyer fue el consejo de ministros, ¿no? Exacto. Digamos, si hoy... No tenían por qué ir hoy. Claro, si hoy hay una razón para que los ministros lleguen a Palacio de Gobierno, es en buena medida para ser informados de algo, es también para sostener alguna conversación directa con la presidenta, que no programó actividades oficiales para la mañana de hoy, y es también la espera de lo que puede ser la llegada en unas horas más del premier Alberto Tarola. La situación es crítica en la medida que el cuestionamiento está yendo a la principal figura en el gobierno después de la propia presidenta. A el premier que cumplía hoy un año, dos meses y cinco días en el cargo. Es un premier que ha durado bastante, considerando los últimos personajes que han pasado por ese mismo puesto, duraban pocos meses. Así fue en el gobierno de Pedro Castillo. En el caso de Dina Boluarte, Alberto Tarola es el segundo jefe de gabinete que tiene después de Pedro Angulo. Un primer jefe de gabinete que tuvo, rápidamente salió, o Tarola acompañó a la presidenta hasta ahora en su gestión de gobierno. Y te digo, muy importante la presencia de ministros hoy en Palacio de Gobierno porque ayer, a partir de los símbolos, de las señales, de los gestos, vamos a recordar cómo fue este Consejo de Ministros sin la presencia de Alberto Tarola. Esto fue ayer en el COEN y los rostros de los ministros nos indican, por lo menos ayer tenías a la ministra de la mujer encargada de mantener el despacho del Consejo de Ministros. Ella fue la encargada del despacho, de asumir la jefatura, de la encargatura. Ante la ausencia del premier. Pero mira ahí las caras de todos los ministros. Además, la ministra de la mujer la pone en una posición incómoda. Leía cómo lo informa, cómo titula la prensa internacional este escándalo porque estamos hablando de un primer ministro. O la figura que para otros países entienden como primer ministro. No es exacto, pero es más o menos la definición. Y hablaban de acoso. El primer ministro de Perú vinculado a casos de acoso. Acoso a mujeres pidiéndoles trabajo. Entonces, no estamos hablando simplemente de un intercambio de favores a cambio de poner a tus amigos o a tus conocidos o a tus compañeros de promoción en tal o cual puesto. Gente que no necesariamente cumple los perfiles técnicos o la experiencia laboral deseada. Acá estamos hablando de esos ribetes de favores sexuales. Y eso tipifica como acoso. Sí, y vamos a hablar de la protagonista, digamos, de esa conversación de Yaciré Pinedo. La persona a la que las autoridades pedirán su testimonio, pedirán algunas pruebas, pedirán su celular y también la versión que ha dado ella. Pero antes te quiero contar que en el Congreso, tres denuncias constitucionales presentadas esta mañana contra el Premier. Tres casos de juicio político. Eso significa, en buena cuenta, una denuncia constitucional. El pedido para que la Fiscalía inicie un procedimiento. El pedido para que el Congreso mismo levante el fuero del Premier Alberto Otárola. Lo presentan Juan Burgos, Elías Varas y Margot Palacios. No utilizan la figura del acoso sexual. No utilizan la figura del intercambio de favores. Sí utilizan la figura del tráfico de influencias, Lore. Porque se entiende, y esto es algo que también la propia Yaciré Pinedo ha negado, que la conversación es de cuando Alberto Otárola estaba en el cargo. Esta es la versión periodística. Esta es la fecha que los reporteros, los periodistas que hicieron pública esta noticia, defienden esa fecha. El audio para ellos corresponde a la etapa de Alberto Otárola como ministro de Defensa. De Defensa, sí. Escuchaba ayer a Marco Vázquez, el director de Panorama, y aseguraban que el audio había pasado por un peritaje. Sin embargo, en el caso de Yaciré, lo que ella dice es que el audio no es un audio, es un video, en realidad de una videollamada, y que ha sido editado. Eso es lo que ella dice respecto a lo mismo. Exacto, y también niega la fecha, ¿no? Exacto, dice que es de enero de 2021. Enero de 2021, creo. Claro, cuando no estaba en el cargo Alberto Otárola. Cuando Castillo era presidente, digamos. Exacto. Para irnos más atrás. Y te voy a contar ahora el perfil de esta persona, pero antes escuchemos declaraciones de dos congresistas, que parece que la versión de Yaciré ha bajado por lo menos un poco en el caso del congresista Williams, pide escuchar al premier. En el caso del congresista José Cueto, habla también de un daño a la imagen y de la decisión que debe tomar la presidenta. Reacciones en el Congreso sobre el caso Otárola, el premier llega pasada las 5 de la tarde al Perú. Vamos a escuchar esto. Deben tranquilizarse las cosas, se debe escuchar lo que dice el primer ministro ahora que llegue, y obviamente que la presidenta tiene una tarea muy importante. De todas formas, la imagen del primer ministro ha sido deteriorada. Su imagen o su liderazgo también han sido deteriorados. Yo creo que lo que mejor podría hacer la señora Boluarte, por lo menos en mi opinión, es darle un gracias al hermano y que ponga la señora Boluarte un premier que dé confianza. Claro, entonces ahí estaba la crítica de la política, aunque en otro tono, ayer el fujimorismo decía, todo tiene su final, ha llegado el final de la era Otárola. Hoy, desde el Congreso, por lo menos piensan que el premier con la fecha tiene una respuesta, una justificación. Y lo que se entiende también es que el premier no viene a entregar el cargo, Lore. El premier viene a defender su posición. Por eso ayer decía, voy a aclarar la situación en Lima, en conversación que por supuesto tendrá con la presidenta. Pero vamos a hablar de Yaciré Pinedo. Primero, te parece si reiteramos la pregunta, ¿no? Perfecto. Entendiendo que Alberto Tarola no planea renunciar, sino planea dar explicaciones, ¿ustedes qué creen que debe hacer la presidenta Dina Boluarte? Debe mantener en su cargo al premier Alberto Tarola. Los invitamos a participar de nuestra encuesta a través del código QR que tenemos en pantalla. ¡Gracias!